Gustavo Morales Del Gooseylander Pero espera, deja sacar los sapos de que hay de acá No despiñáis Ya Ahí está Está bien Me ha gustado Me ha gustado, le estoy ganando, Gustavo Hála la de mi papá Maestro Saludos maestro Un gusto, esto lo voy a mandar o no Un abrazo Un abrazo a la distancia, tanto tiempo que no me guste Como puede ver, ya los años pasan, estoy más viejito Más gordito Así es la vida, maestrísimo Un gusto, espero que lo esté pasando bien Por allá, y que luego esté acá Como no sé, que los niños viajen Pero que la familia se junten nuevamente Un abrazo, dejo bonitos recuerdos Sobre todo en mi persona, porque yo sé que me ha ayudado harto Me ha apoyado harto, pero acá con el Jaime Siempre, bueno, estamos compartiendo Y eso es lo bonito, que trascendió Más que una simple Amistad laboral Sino que también Bueno, ya ¿Para qué lo dijiste? Bueno maestro, y ahora Esto es lo que estamos haciendo Usted puede ver Este es el mini estudio que tenemos acá No te lo hice acá Está utilizando toda la rasquera Está bonita Vamos a ir a mostrarla allá Claro, vamos a ir a mostrarla allá también Ahí para ahí, y después ahí para allá Aquí, mira, aquí se ve más o menos Oh Claro, ahí, claro Ahora Mira que ve Claro, sí Impecable, eh Mira que bonito el estudio Para que tiene Gustavo el dilema Ahí está Oh my No 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 Bendigo No 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 Que Y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.